La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en Europa los partidos socialdemócratas fueron a la alza. Construyeron lo que se ha denominado un Estado de Bienestar, que significa que el Estado participa en la rectoría de la economía y además y sobre todo garantiza con los recursos que obtiene de los impuestos los derechos de la ciudadanía, especialmente la educación pública, la salud, la seguridad social y todas las libertades y demás derechos. A partir de que se derrumbó la Unión Soviética, en el mundo se volvió hegemónico el paradigma neoliberal. A partir de los fines de los 70s y principios de los 80s, el Estado de Bienestar empezó a desmantelarse en el mundo y aquí en México. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició la aceleración de la aplicación de ese modelo con las primeras reformas y privatizaciones. Él privatizó, no hay que olvidar nunca, teléfonos de México, varias industrias mineras, reformó el artículo 82 para eliminar el derecho a la tierra de los campesinos y a partir de entonces y hasta con Miguel de la Madrid, la privatización y la aplicación del modelo neoliberal ha sido constante. En Europa, sin embargo, ya surgió una izquierda que ha llegado el vacío que dejó la socialdemocracia al correrse a la derecha y empezar a administrar el neoliberalismo en lugar de oponerse. Esa izquierda ya se expresó en Grecia. El PASOC, Partido Histórico en Grecia Socialdemócrata, fue relegado hasta el cuarto lugar. Y ahora gobierna una izquierda distinta, antineoliberal. En España surgió también un partido que hoy se llama Podemos, que lidera Pablo Iglesias, que también es antineoliberal. En Portugal también ocurrió algo similar y en México estamos viendo el surgimiento de Morena, que está ocupando el lugar, el espacio que tenía el partido en la Revolución Democrática y que perdió una vez que se fue a pactar el famoso Acuerdo por México. O firmó el Pacto por México, que implicó las últimas reformas neoliberales que se aprobaron en este sexenio. Es un fenómeno importante que puede indicar que los vientos del cambio han llegado a todo el mundo y pronto veremos que en Europa, sobre todo, en los propios Estados Unidos, la lucha por los derechos, de nueva cuenta, rinda frutos para todo el pueblo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.